No, no verán, contigo estamos, no, no verán Si lo que nos rodea, quien va a tener suerte Si no irme estamos, no, no verán ¿Y a dónde? Si dicen no, no viviré Sin tu apoyo, recibo hoy No, no verán, contigo estamos, no, no verán Si lo que nos rodea, quien va a tener suerte Necesitamos, no, no, no verán No, no verán, contigo estamos, no, no verán No, no verán, contigo estamos, no, no verán Si lo que nos rodea, quien va a tener suerte Si lo que nos rodea, quien va a tener suerte No, no verán, contigo estamos, no, no verán No, no verán, contigo estamos, no, no verán Si no guilds, no, no verán No, no verán, contigo estamos, no verán altenů Oh, 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 si confíme, oh, 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 me besaré Si traigo sé que me besaré, no fallarás, no fallarás Oh, 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 si confíme, oh, 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 me besaré Si traigo sé que me besaré, no fallarás, no fallarás No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá Si lo que no creerá, tiene la que no creerá No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá Si lo que nos moderarás, tiene la que no creerá No nos pensaré que me besaré, no nos moverá No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá Gracias por ver el video.